Concretamente nosotros tenemos un programa que se llama Si No Hay Amor, que se pasa no solo en la 103.7 que es de allá de Sierra de la Ventana, sino que también se pasa los lunes en el mismo horario, 10 y media, aquí en la radio de identidad, en Torkins, así que lo pueden escuchar. Lo que hicimos fue, para nosotros, la política tiene que ser propositiva, tiene que ser una política, justamente por eso el programa se llama Si No Hay Amor, o sea que tiene que tener siempre un contenido de entregar algo de lo personal y de un contenido de amor, y en eso nos pareció que lo importante era decir, bueno, ante esta situación de una tala indiscriminada, nosotros lo que proponemos es todo lo contrario, proponemos plantar árboles. Y en eso hicimos un sorteo, cada uno podía proponer a alguien que, bueno, le pareciera que era merecedor del árbol, así surgió gente que había una tradición en su familia, había muerto el abuelo, entonces se había cortado esa tradición de regalarle un hijo al que nacía, o un árbol, bueno, surgieron muchas cosas, pero entre esas cosas, muchas de las personas, entre más o menos las 73 personas, eligieron al intendente, y lo eligieron por esto, para que tuviera un claro mensaje de decir, para nosotros nos preocupa, el árbol es importante, el árbol es vida, se puede hacer otra cosa que no sea esto, y por otro lado también, lo más difícil en toda esta situación es la falta de información, ni de parte de los concejales, ni de parte nuestra, nosotros ya presentamos dos veces una nota solicitando que nos den el plan, digamos, nos expliquen concretamente por qué se sacan, qué es lo que se va a hacer, entonces nunca recibimos una respuesta. Es decir, la falta de transparencia de los actos de gobierno nos parece que es el problema principal en esto. Entonces nosotros quisimos proponer en el programa esto, decir, bueno, nosotros queremos hacer otra cosa. Y en esto, bueno, la gente lo eligió al intendente, nos pareció que era una buena elección poder entregarle al intendente esto, y bueno, por eso nos vinimos hoy acá a poder hacer la entrega, el intendente no está porque está en la ciudad de Bahía Blanca, ya que vino la gobernadora, pero bueno, le han manifestado por lo menos a Arnaldo Voto en una conversación telefónica, le han manifestado su intención de recibirnos. Bueno, nosotros vamos a estar dispuestos, pero lo que sí queremos es que se pare con la tala. O sea, ese es nuestro objetivo, que se pare con la tala, que se hagan los estudios correspondientes y si están hechos, que nos lo muestren y queremos ver, contrarrestar con otros informes y gente que nosotros conocemos, que sabe que es una tala indiscriminada, que se podría haber hecho otra cosa. Así que lo que queremos es eso, ¿no? O sea, que se termine con la... se pare la tala, se dé un informe y que esto se explique a la gente. Nuestro municipio es uno de los pocos municipios dentro de la provincia de Buenos Aires que no tiene un boletín oficial donde se publiquen todas estas cosas y uno puede acceder fácilmente. Es muy fácil de hacer, el municipio tiene página de internet, por lo cual podría ser muy fácil de que lo publicara y sin embargo seguimos sin saber cuáles son los actos de gobierno, excepto por algunas situaciones en los medios, pero bueno, nosotros queremos conocer todos, no los que les interesa solamente comunicar. Y por eso, bueno, estamos en esta situación de exigir, por un lado, que nos expliquen qué es lo que se está haciendo y por qué se hace y qué es lo que se va a hacer también, porque bueno, estos árboles tardan 30, 40 años en crecer y nos parece que eso también es muy importante tener en cuenta. Y por otro lado, lo que queremos es ver si con este gesto concreto se puede parar la tala y podemos sentarnos a conocer de qué se trata y se pueden transparentar los actos de gobierno. Eso es concretamente lo que queremos desde el Frente. ¿Durante la entrega quién estuvo presente y a quién entregaron justamente el ejemplar? Entregamos a la secretaria privada del Intendente, porque al no estar el Intendente, ella sabía, obviamente por los medios, que íbamos a venir a hacer la entrega. Entonces, bueno, ella nos recibió, recibió, digamos, todo lo que le dijimos sobre, que es más o menos lo que les estamos contando acá, también se lo expresamos a ella. Ella lo escuchó y lo que hizo fue decir que, bueno, que ella se lo va a transmitir el Intendente y, bueno, después veremos. Junto con el árbol le entregamos unos tutores, en las cuales, bueno, manifestamos un poco esto, ¿no? No a la tala, para parar con esto de seguir en el tema de la tala y informar a la gente por qué se hace esta cuestión. Los árboles no son propiedad del Intendente, no son propiedad de ningún gobierno, son propiedad de la gente, digamos, de todos como habitantes y más aquellos que están en los espacios públicos. Entonces, bueno, creemos importante hacer este gesto. ¿Qué es eso? Un gesto simbólico para manifestar, pero que no es un gesto, digamos, es un gesto de amor. Nosotros, ante esta situación, lo que queremos es que aprenda cómo cuidar un árbol, la importancia de un árbol, y por eso hoy se lo vinimos a regalar.